Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un Vídeo nuevo de Animal Crossing Estamos en el día 19 Y vamos a ver que cositas hay que hacer Vale, lo primero que quiero mostraros A ver si sale, bueno, supongo que Canelita Nos dirá Exactamente Vamos para allá Que nos preparen En el campo, bueno, me dijisteis En el anterior capítulo como poder conseguir Los objetos exclusivos estos De las galletitas A ver, una cosa, voy a ver en el salón de relajación En la zona comercial Vale, pues vamos a probarlo Vamos a probar la sala de relajación Proyecto que realmente a mi Ni me va, ni me viene O sea, sinceramente Creo que ha sido un proyecto Tonto y que me han obligado Ahí ya empezamos con la tontería De Otra vez, tío Es que Vale, no hay nada Encima Bueno, vamos a ir lo primero que Lo primero de todo Al ayuntamiento Porque seguramente tengamos que inaugurarlo Y como me pase por ahí Venga al ayuntamiento Dicanera me vuelvo a hacer ir La mato Pero la mato Luego entraremos a mi casa Como decía Para enseñaros el artículo Que me tocó en una galletita salada Me ha encantado Lo que pasa es que no le digo utilidad Simplemente eso Adornar Venga Sería un honor Vale Pues vamos a Inaugurar El segundo proyecto municipal Pagado No por los vecinos de Cacarico Sino por los vecinos que han visitado Cacarico Durante aquel directo Sois muy amables Vamos a intentar no alargarlo Más de lo necesario Así que empecemos Primero nuestro querido alcalde Quiere decirnos unas palabras A ver Bueno, pues voy a decir buen trabajo Porque la otra vez dije Lo conseguimos Profundas palabras Muchas gracias alcalde Venga el confeti Bien, sigamos Que todo el mundo tenga a mano el objeto Que hemos repartido antes Que será ahora Y ahora Para celebrar la finalización Del proyecto municipal Y agradecer todo el trabajo Y esfuerzo que ha hecho posible Por este momento Jiji Hurra Confeti Olé Aquí concluyo la ceremonia Muchas gracias a todos Por estar hoy Sin vuestra ayuda No lo hubiéramos logrado Bueno, sin vuestra ayuda Si lo hubiéramos logrado realmente Incluso sin la mía Esta vez Hasta sin mi ayuda O sea que Vamos a ver El centro de relajación Que me da a mi Que he pagado por unas sillas ¿No? Y una bombona de oxígeno O estaba antes Bueno, de oxígeno Un extintor He pagado por un extintor Y unas sillas Y tres sillas Bueno Pues que queréis que os diga Lo veo un poco fraude Para seros sinceros Un poco fraude Vamos a ver Que más me están pidiendo Los vecinos De Cacarico Espero que no me pidan Cosas absurdas Por favor Se lo pido A ver Canelita Ven por aquí Dime que Que me piden los vecinos Hola alcalde Jorge ¿Puedo ayudarte en algo? Proyectos municipales ¿Quieres trabajar en un proyecto municipal? Estaré encantada de ayudar ¿En qué quieres trabajar? Nuevo proyecto Estas son las peticiones actuales De nuestros residentes Vale Un puente de piedra Un puente colgante Un banco amarillo Un pozo Una fuente Un reloj Una farola Acampada Cercado Boca de incendio Panel de diseño Panel de fotos Vamos Lo que vienen siendo Proyectos de mierda Pues Habiendo colocado el puente Colgante Este también va a ser colgante 128 Bueno vale lo mismo realmente O sea que es que podría poner El de piedra Que queda como mucho más Elegante Pero es que cualquier Cualquier proyecto que coja Lo puedo pagar en el instante Vamos a la obra Vale pues vamos a poner El puente de piedra En la parte norte Y así tenemos Los tres puentes ya Puestos Y supongo que Por la estética Ya derribaré el puente Eh El puente este de madera De aquí Acabará derruido Para poner Otro puente de De piedra Que queda como mucho más cool Eh Vamos a colocarlo más cerca De la estación Más o menos por esta zona Uy A ver canelita Por aquí ¿Quieres construir El puente de piedra En esta zona? ¿Cómo lo ves? A ver A ver A ver A ver Sí Creo que en este sitio Sería perfecto Así que es como quedará Cuando termine las obras Verás Perfecto Sí Aquí se va a quedar Estupendo Empezaré con los preparativos Enseguida Vale Ya está todo listo El giroide Nos ayudará A recaudar Los donativos Vale Solo falta esperar A los vecinos Que no van a contribuir En nada Porque Lo voy a pagar Ya directamente Son 128 Así que tendría que ir al banco Sacar Pastuki Y venirme para acá A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? El banco está por aquí A ver Aquí Sácame Pastuki Tengo que sacar 128 28.000 Más No sé si me pillará Bueno Tengo que ampliar la casa también No Ingresar vallas No Tengo que sacar vallas Me están vendiendo las vallas Estas Que no hay pintadas Son 128.000 Con lo cual Bueno Pues voy a sacar 128 Uy Que he hecho Voy a sacar 128.000 Directamente Para quedarme Con el mismo dinero Que tenía Y a ver si puedo Decorar un poco También la casa Por fuera Tío Porque es que La casa por fuera No me gusta Tal y como está Es muy sosita Como veis Es un poco tarde ¿Vale? Ya me han cerrado Las tiendas Ya no Ah claro Pues entonces No puedo visitar La inmobiliaria Claro Qué mal Bueno El puente este Ahí Lo podría haber colocado Un poquito más abajo Así que bueno Voy a ver si Luego puedo Derrubir el puente Pero claro El tema es que Esta mañana No podría Oye El giroide Está arriba Tanto el culo Aquí está el giroide Nos recibimos Muchas visitas A estas horas Me diré Qué grande A ver Vamos a meterle Los 128 Mil El proyecto Será finalizado Muy pronto Toma ya Increíble El proyecto Ha conseguido Los fondos necesarios Pues ya está Ya tenemos Otro proyecto ¿Aquí hay algo? No Últimamente Tengo muy poca Uy Por lo menos He quitado una trampa Queda un porsaquillo Que no veas Las trampas Bueno Pues a ver Qué se me ocurre Qué hacer Ahora Bueno Os tengo que enseñar El card Voy a darle A las piedras Que hay por aquí Que por cierto Yo no sé Si se puede Coger la piedra Esta Y reventarla Vale Pues nos ha dado Dinerito Money Money Vamos a canjearlas Y ya de paso Pues a ver Si encontramos Al vecino Cachondo Que se ha dejado Esto tirado En la puerta De mi casa Y que no sé De quién es Ah no puedo añadir Más Bueno Pues ya está Esta tienda Supongo que estará También cerrada Sí Y es la que más Tarda encerrarse O sea que Pues Vamos a ver El card Y Cómo ha quedado La ampliación De la casa Porque no la he visto Todavía La ampliación De la casa A ver Tengo un correo Uy 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 Eh Tirar carta A ver Vamos a ver Las cartas Leer De la A a D Gracias por visitar Las casas de exposición Ay es verdad Le enviamos el artículo Cierto Tenemos Artículos pendientes Gracias por visitar Supongo que todos Eran de lo mismo Y como mucho uno Pues de Tom Nook Pero bueno Gracias por visitar Gracias Ah no Eran 5 artículos Por día Con lo cual Hemos hecho el cubo Voy a encender la luz Que está esto Con la luz apagada Ay que sí Que está con la luz apagada Bueno como podéis ver Ayer conseguí este cuadrito Bueno este cuadrito Este cochecito Que cuando le das Abre la delta Y es muy gracioso Mira Es de Mario Kart Es un kart de Mario Kart Está chulo Eh bueno Vino el camello Por cierto Y no me gusta No me gusta como ha dejado esto Eh No me gusta Para nada A ver Cama básica Y donde se supone Que está Comoda nórdica Bueno vamos a colocar aquí La cómoda nórdica Para ver si está por aquí Los artículos que compré Teléfono antiguo Fregadero Sí A ver como podemos montárnoslo por aquí Y que no quede feo Por cierto voy a coger estos papeles Que me gustaban más Que lo que me ha puesto aquí El camello Vale aquí tampoco hay nada Y aquí tampoco hay nada Vamos a poner Bueno el suelo Voy a hacer una cosa Voy a probar el suelo Uy pero este suelo con Con esa pared No me termina de convencer Y esto tampoco O sea la pared está bien Pero lo que no está bien Lo que no me termina de convencer Es el suelo Eh Por aquí tengo otro suelo Este no lo quiero para nada Pues fijaros que yo creo Que este suelo Si que va a quedar bien Ay Madera Bueno Tanta madera Pero bueno Voy a colocar por aquí Al lado de la ventana En el fregadero A ver como queda Más o menos ahí Es Silla exótica Mesa de billar Teléfono antiguo Fregadero Uf Tapa la ventana Ahí se queda de momento ¿Tiene alguna función El fregadero? No Le doy Y no funciona ¿Se puede poner encima De la cómoda El teléfono antiguo? No Pues ¿Dónde pongo el teléfono antiguo? Lo voy a intentar tirar aquí A ver así De cualquier manera Ah vale Que es de pie Bueno Pues lo voy a recoger Y lo voy a poner aquí Al lado de la cómoda Es que tampoco puedo planificar Así una estructura En plan casita Muy chula Voy a poner aquí la cama Pero vamos Que va a durar aquí la cama Esto va a ser provisional Mira a mi Porque no me está gustando Como está quedando La verdad Y lo que no quiero Es que la cámara Uy la cámara La cama Se me quede De esta forma ¿Se puede girar? Si Si se puede girar Creo Vale Era Agarrando Vale Vale Bien Mecha de billar Silla exótica Cart Y el taburete rosquilla Pues voy a poner por aquí Por donde pongo el cart Ya que lo tengo No lo voy a dejar aquí tirado Al pobrecico Aquí A ver Como es decoración Simplemente Lo voy a poner al fondo Ahí Uff Y el taburete Al lado del teléfono Ala Aquí De cualquier manera La silla exótica Esta que es Bueno Pues así se va a quedar Está un poco Sosa la casa Lo que quiero Es la típica casa Que vi Pero claro Hasta que llegue A ese tipo de casa Me da a mi Que voy a tardar Muchísimo Aquí me faltan Muebles Fijaros Lo que os digo Aquí no Aquí no hay Otro mueble No hay ningún Mueble Ninguno Ninguno Y ninguno Si es que realmente Tampoco hay mucho Mueble por aquí O sea que Faltan Las mesas Las mesas Estas que eran Como una maravilla Las mesas Modernas Se llamaban Creo Bueno De momento Se va a quedar así La casa Para que Voy a engañaros El caso Es este Que os quería Enseñar Ese Articulillo Y bueno Pues no está mal No sé si irme A pescar O Que hacer Porque como ya están Las tiendas cerradas Tampoco es que pueda Hacer gran cosa Vale mira He tenido suerte No Esto no Ahí vamos a buscar De quién es A Monique Que es la que Estáis viendo aquí Ya la pregunté Y Por aquí Supongo que no hay nadie Claro Al ser tarde A lo mejor También los vecinos Están ya acostados Pero Pero yo soy así Si veo una casa abierta Mira Esta es Blanca Bianca Se te ha caído Esto No es suyo Tampoco Oye pues De quién es Porque no es de nadie Al final Este es nuevo Casa de Elvis Este vecino Es nuevo El león Hostia Que casa tiene Más chula Que pasa Pues Se te ha caído Aquí la bolsita Cariño mío Dime que es tuya Que va Venga Pues cómete mi caca Capullo Se ha desgraciado Que ven aquí De buen rollo Darle eso Y que me dé algo Y no me lo da Vale Esta es la casa De Gruñón Pues Gruñón Creo que no le llegué A preguntar O sea que probablemente Sea de él O de Miguelón Cualquiera de las dos opciones Bueno Un taco dice Sí Sí pero que Vamos a ver Que no me dejes de hablar Estás hasta en la sopa Me dice Dime que es esto tuyo Por favor Dime que sí Que va Ay Pues ahí te quedas Con la trucha esa Que la tienes ahí Para lo que la tienes Soguarro Bobby que no está Está echándose un sueñecito Por aquí también Se están echando un sueño Y es la casa De Bonnie Pero a Bonnie Creo que si la pregunté Vamos a intentar A ver si Miguelón Está por aquí disponible Miguelón vive al lado mía Creo ¿Es esto? No Esta es la casa de Elvis Que acabo de entrar Con tanta casa Esta es la de Miguelón Pues está En el quinto sueño Al igual Bueno Monique está por ahí Bianca también La hemos visto Fuera de casa Este que se ha ido A vivir al quinto coño Norberto Hace mil Que no le veo O sea Que me da a mí Que Nos vamos a quedar La bolsita Una temporada más Y mañana Lo iré a ver Si es suya No es suya O si me la quedo Para mí Para los restos Y la tiro por ahí Así que nada chicos Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y por ver Todos los vídeos En general Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta luego